¡Hola mundos! Soy AUN. En el vídeo anterior conseguimos que nuestro CD reciba luz y proyecte sombras, pero todavía hay muchos efectos que podemos añadir para mejorar el aspecto de nuestro modelo. Hoy traigo uno de los más utilizados, los brillos, que podemos ver tanto en objetos pulidos como pelos, y que quedarían de esta manera. Así que si te gusta lo que ves, no te los pierdas. Para empezar, crearemos un grupo de nodos para diferenciar los que controlan el sombrado y facilitar su manipulación en conjunto. Seleccionamos todos los nodos y hacemos clic derecho sobre un nodo para agruparlos, o bien pulsamos CTRL G. Ahora le podemos poner un nombre. Si queremos añadir más nodos a este grupo, solo tenemos que arrastrarlos dentro. Si queremos quitarlo, hacemos clic derecho y desagrupamos, o también podemos pulsar CTRL U. Este tipo de efecto es relativamente sencillo, y se podría reproducir con los nodos que trae Unity, pero ya que nuestro código lo trae preparado, he preferido usar un nodo personalizado. Al igual que en el vídeo anterior, le asignamos el script y le ponemos el nombre correspondiente a la función. En este caso, Direct Specular. El siguiente paso será de nuevo añadir las entradas y salidas correspondientes. Las podéis copiar del script, pero yo las voy a arreglar directamente para que las copiéis parando el vídeo. Ahora añadiremos la información a las entradas de nuestro nodo. Smoothness y Specular los vamos a controlar por medio de un float. Haremos lo mismo con color, aunque aquí se supone que deberíamos conectar el color de la luz principal, pero prefiero dejarlo para más adelante y darle un valor de 1, que equivale a blanco. En Direction, conectamos la salida del nodo personalizado de la luz principal. En World Normal, podríamos conectar un nuevo nodo normal, pero voy a utilizar el que creamos anteriormente, ya que más adelante quiero enseñaros a añadir normales personalizadas al sombrador. En World View, conectamos un nodo View, que nos da el vector relativo a nuestro ángulo de visión. Con esto ya podríamos conectar el nodo a la salida y ver que tenemos brillo. Si lo dejamos así, los brillos podrían aparecer en las zonas sombreadas, así que es necesario multiplicar los brillos por las sombras para evitarlo. Por otro lado, es posible que queramos que nuestro brillo tenga matiz de color. Esto se resuelve con una multiplicación. Tenemos varias posibilidades. Lo normal es usar el color de la luz principal. También podemos usar un nodo de color en su lugar si queremos un color concreto, o sumar este color al de la luz principal para darle un toque. Ahora si cambiamos el color y guardamos, podremos percibir que el color de nuestro brillo tiene un matiz del color que le hemos sumado. Podemos añadir también un nodo Branch, controlado por un Boolean para activar y desactivar el brillo de nuestro material. Ahora que nuestro brillo está configurado, vamos a combinarlo con la luz y color de nuestro objeto. Lo más sencillo es hacerlo por medio de una suma. Para conseguir un efecto más estilizado, reutilizaremos el subgraph regulador directo que creamos y añadiremos dos floats para controlar los valores. Lo conectamos a la salida de nuestro nodo personalizado y antes de la multiplicación con las sombras. El siguiente paso será crear las propiedades para configurar el material desde el inspector. Empezando desde el final, vamos a convertir el Boolean que usaremos como separador. Lo suelo dejar desactivado para evitar que tenga brillo por defecto. Convertimos también el color del brillo en una propiedad. Por defecto, lo dejamos en negro para que no sume ningún valor al color principal. Es importante configurarlo como un color HDR, ya que ésta le dará información sobre el nivel de luminosidad que usaremos más adelante. Crearemos otra propiedad para el degradado del brillo, para así controlar fácilmente la definición de éstos. En el caso de la subida, aunque se puede solapar con el degradado del brillo, teniendo ambas propiedades podremos lograr un mejor control del degradado de éste. La especularidad, para terminar, controlaría la cantidad de brillo. Guardamos y comprobamos que las propiedades funcionan correctamente. Como podemos ver, la especularidad funciona de manera inversa. Es decir, a mayor valor tiene, menor cantidad de brillo hay. A mí me gusta añadirle un nodo 1- para que resulte más intuitiva de usar. Este nodo, como indica su nombre, le resta a 1 el valor que le damos. Por ejemplo, si le damos un valor de 1, nos devuelve 1-1, que equivale a 0. Para mejorar nuestros brillos, podemos usar efectos post-procesales. Empezaremos creando un volumen que aloje estos efectos. Yo uso un global volume, para que haya efectos a toda la escena sin crear un objeto visible. Luego, en el inspector, teniendo el volumen seleccionado, vamos a profile, y creamos una nueva y new. Tras esto, podemos añadir efectos post-procesales si le damos a add override. Seleccionamos post-processing, bloom. Ahora, activaremos Threshold, que marcará la intensidad a partir de la cual aparecerá el efecto, e Intensity, que indicará la fuerza del mismo. Podéis jugar con ambos valores, luego, hasta encontrar un punto de ajuste. Pero antes, volvamos al material, y en la propiedad del color, del brillo, incrementemos la intensidad para ver cómo esto aumenta el efecto. Finalmente, recuerda activar post-processing en la cámara, para ver el efecto del modo de juego. Esta opción se encuentra dentro del apartado Rendering en el inspector. Si tus brillos destacan poco o nada en absoluto, es posible que el color base de tu objeto sea demasiado claro. Debido a que el blanco lleva valores mayores o iguales que 1 de RGB, aunque sumemos más color con el brillo, este nunca se apreciará. Aquí podemos ver cómo funcionan las sumas, y que aunque sumemos este color al blanco, en lugar de obtener un tono pálido, seguimos teniendo blanco. Es por esto que puede que tengas problemas para conseguir un color de brillo concreto, ya que este depende de dos sumas. Como alternativa a esto, podemos cambiar la suma con las sombras por un Lerp. Usaremos el valor del brillo como valor T, para diferenciar las zonas con el color del brillo de las zonas sombreadas. Introducimos el color del brillo en el valor B, y si queremos, podemos eliminar la suma, la conexión con el color de la luz principal, y la multiplicación con el color del brillo. Para terminar, conectamos las sombras a la entrada A del Lerp, y este a la salida del Shader Graph. Guardamos, y comprobamos que ahora el color del brillo se asemeja más al que seleccionamos. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y dejadme vuestra opinión para seguir mejorando mi vídeo. En el próximo tutorial no tengo claro si terminar con el script, ya que la función que permite combinar varias luces tiene algunos problemas que me gustaría solucionar antes, así que es posible que en su lugar veamos algún efecto como el ring light o el matchup. Sorpresa. No olvides compartir conmigo en Twitter lo que hagas con este sombrador, y pásatelo bien con él. Bye bye.